La moda es un negocio y como todos los negocios necesitamos un producto y necesitamos un cliente y normalmente nos solemos olvidar de eso. Hola, soy Alfred Besora, docente de IDEP Barcelona, de materias aplicadas al diseño, Fashion Management y tutor del trabajo de fin de grado de los alumnos de cuarto. Hoy os quiero hablar de lo que sí y lo que no deberíamos hacer cuando montemos nuestra empresa de moda. Hoy en día vivimos en un entorno atiborrado de marcas, es más sencillo que nunca crear nuestra propia empresa, podemos utilizar un perfil de Instagram para darnos a conocer, esto antes era bastante difícil el conseguir este eco o este altavoz para que nos conocieran, pero es muy importante a la hora de montar nuestra empresa que tengamos muy claro cuál es el ADN que queremos defender. Cuando hablo de ADN serían como los rasgos que te hacen diferente, les digo a mis alumnos, de la tienda de ropa que hay al lado de la tuya. Esto es muy importante, no podemos crear una marca de moda porque nos gusta la moda, porque tenemos una visión, porque nos gusta la ropa, no, cuando montemos una marca tenemos que saber qué es lo que nos diferencia de los demás. Hoy en día cuando creamos una marca en 2022 se supone que tiene que ser sostenible, se supone que tenemos que ser inclusivos, todo esto ya tiene que formar parte de la base de nuestra marca, entonces tenemos que buscar qué es lo que nos hace diferentes del de al lado, cuáles son los trazos que tú crees que te hacen tú y que hacen que tu cliente te vaya a buscar. Otra de las ideas muy importantes a la hora de montar tu marca y que muchos de los diseñadores solemos equivocarnos, es que no pensamos en el cliente final, es decir, la moda es un negocio y como todos los negocios necesitamos un producto y necesitamos un cliente y normalmente nos solemos olvidar de eso, cuando le pido a mis alumnos que me hagan un listado de cómo es su cliente, casi todos me dicen lo mismo, que es una mujer urbana, de un estatus social medio alto, con un nivel adquisitivo de 3.000 euros al mes de sueldo, entonces al final siempre estamos hablando de esa mujer idealizada que en el fondo es un nicho de mercado muy concreto, pero luego hay muchos otros nichos de mercado, no sé si me ocurre por ejemplo que nadie habla hoy en día de la gente mayor, ¿dónde compra la ropa la gente mayor? Mucha gente mayor compra la ropa en un centro comercial, unos grandes almacenes, que no voy a decir el nombre pero todos sabemos cuáles son, pero nos hemos olvidado de ese nicho de mercado, entonces es muy importante que cuando quieras crear tu marca pienses bien a quién le quieres vender tu ropa, no sólo en hacer ropa interesante, bonita, ecológica, inclusiva, sostenible, bla bla bla, sino que sepas definir con rasgos muy claros a qué nicho de mercado te quieres dirigir y si puede ser no dirigirte a un nicho que haya mucha gente haciéndolo mejor, porque ahí tienes garantía de éxito.